¡Bien, Lico! ¡No! ¡Bien, C! ¡Una parura, no, no! ¡Bien, primo! ¡Bien, Peto! 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 La próxima a cambio, juez. Dale. Me pareció, tío. Tengo ahorita que si no tengo una tarra. Pasa que tengo que ir a esa manera. Chao, chao. No hagas a nadie, a vos, te vi. ¿Quién vuelve? ¡No, juez! ¡No, juez! ¡No, juez! ¡No, juez! ¡No, juez! ¡No, juez! ¡Saque, saque! Solo, Bauti, solo, solo, solo. ¿Hace vos? Sí. Ya en área, boludo. ¡Marco! Un poquito más, bueno, está muy bueno. ¡No, juez! ¡No, juez! ¡Vos agarra y no vuelve! ¡No, juez! ¡Con ganas de atacar al área! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien!